Antes del proceso interpelatorio, ¿cómo debe efectuarse? Durante el proceso interpelatorio y las consecuencias de ese proceso interpelatorio. Por eso es una ley mucho más amplia, más concreta, da garantías a los ministros para que no suceda lo que ha venido sucediendo, que qué ha pasado, que se ha usado y se ha abusado también del proceso interpelatorio y por supuesto que los órganos ejecutivos han sentido que están perjudicando la gestión pública. Hay esas garantías en esta ley. Por otro lado, también se deja muy bien claro en qué efectos tiene la censura. Un ministro censurado debe ser restituido inmediatamente por el presidente del Estado Polinacional. Y la ley también contempla que no puede ser posesionado del mismo cargo por lo menos en un año. Son algunos de los contenidos fundamentales que tiene la ley. El jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquide, destacó el acuerdo al que llegaron en el proyecto de ley de interpelaciones y mencionó que con esto se destraba el debate en las sesiones y se espera que también se pueda aprobar con prontitud la ley de preselección judicial, que también es urgente. Este proyecto de ley tiene como un efecto inmediato el destrabar la agenda legislativa, que como es de conocimiento de la opinión pública, estaba superditada al trabajo y al consenso que hoy se está oficializando y que se ve reflejado en este proyecto de ley. Con este proyecto de ley estamos destrabando la agenda legislativa y estamos generando la posibilidad de dar un siguiente paso que también es fundamental para nosotros y que lo habíamos establecido en las reuniones con el presidente y con las jefaturas de bancada. Debatir, comenzar e iniciar el debate de la ley para garantizar las elecciones judiciales, que para nosotros es fundamental y central y que con este ya consenso previo se debiera allanar de la manera más diligente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Este creemos que es un primer paso fundamental, una señal importante que damos al país. Y también se cuestiona al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. El diputado Beto Astorga asegura que Mercado, como presidente de la Cámara Baja, se aplazó porque en dos semanas no convocó a sesión ni se aprobaron leyes ni créditos. Es el presidente más nefasto de la historia de la Cámara de Diputados. Es el presidente más vago de la historia de la Cámara de Diputados. No convoca a sesión dos semanas y esto lo hace cada vez. Al fin y al cabo, al mes, simplemente sesionamos una, dos, tres veces. Es realmente indignante y nos está haciendo quedar mal ante la ciudadanía, ante la población. ¿Por qué nosotros ganamos un sueldo por sesionar? Es realmente preocupante y en ese sentido nosotros en la próxima gestión esperamos que Jerjes Mercado no vuelva a ser reelegido porque es realmente una persona que no le gusta trabajar. Dos semanas sin sesiones. A nosotros nos pagan por sesionar. Es claramente inaudito lo que está ocurriendo. Es lamentable el proceder del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. No nos convoca a sesiones plenarias. Y claramente, pues, acá demuestra que a Jerjes Mercado no le interesa trabajar, no le interesa, en este caso, propiciar y tratar leyes en beneficio de la ciudadanía. Parece que Jerjes Mercado viene a La Paz media hora y se vuelve a Santa Cruz a comer su churrasco. O sea, no está presente acá en la Asamblea Legislativa. Dolosa lamenta que el presidente de la Cámara de Diputados haga una serie de negociaciones con la derecha por lo que manifiesta y espera que tenga la voluntad de convocar a sesión luego del acuerdo. No sé qué estarán negociando. Creo que el tema de la censura a los ministros está muy claro en la constitución política del Estado. Pero si eso era condición para tocar la ley que convoca a las elecciones judiciales, ojalá que avance. Yo creo que el Parlamento es eso. Si hay algunas cosas importantes que hay que consensuarla, es bienvenido. Porque el intentar decir que no se puede censurar a los ministros, que no se puede interpelar a los ministros, es un ataque al pueblo, a la Constitución y, por supuesto, a la Asamblea. Y los asambleístas estamos en toda nuestra obligación de defenderla. ¿Ustedes están de acuerdo de que por un año no ocupen el cargo? No, nosotros queremos que la constitución política del Estado se cumpla. Eso no hay por dónde negociar ni cómo negociar, porque un ministro censurado tiene que irse a su casa, como está en la constitución política del Estado. El tema de las elecciones judiciales, ¿qué podría quedar? ¿Huelga de hambre el tercer día hoy? No, yo lamento que el presidente de diputados no tenga la capacidad o el valor de convocarlo, porque yo siento que obedecen algunas instrucciones del Palacio y por eso tres, cuatro, cinco días no convocan. Ojalá puedan reflexionar, se saluda, se aplaude. Esa medida de presión que hacen los diputados a través de huelga de hambre para hacerse escuchar con el presidente de diputados. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Roto Rico, recordó que en abril de esta gestión fue el Ejecutivo quien propuso que todo aquel ministro que sea censurado no vuelva a su cargo, pero que sí pueda ejercer otro cargo para respetar su derecho al trabajo. Ha cuestionado duramente el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo mandó en abril, imagínense, antes de todos estos líos, en abril, cuando no había nada, absolutamente nada, mandó una consulta a la Asamblea, mandó un proyecto de ley, que luego la Asamblea lo mandó en consulta al tribunal, donde le está diciendo el Ejecutivo, si esto es así, nosotros proponemos este proyecto de ley. Y el proyecto de ley del Ejecutivo dice claramente que el ministro censurado no podrá volver a ser ministro, no podrá ser ni reconsiderado, ni vuelto a nombrar, etc. Pero que también hay que respetar el derecho al trabajo de la persona. Pero lo puedo nombrar viceministro, lo puedo nombrar director, obviamente, desde mi punto de vista, sí, desde mi punto de vista. Pero eso lo decíamos mandar en abril. ¿Por qué no han resuelto hasta hoy? Es una propuesta del Ejecutivo. Del Ejecutivo, desde abril, vayan a verlo. Antes de todo este lío, imagínense. No se solvieron. Ahora, eso, no han dejado en el Tribunal Constitucional. Y están trabajando otro proyecto. Si hay uno en el tribunal, ¿pueden hacer otro proyecto? Entonces, que se ordenen primero allá. No es culpa nuestra. Se ordenen allá. Nosotros, en abril, hemos mandado ese proyecto. Y ya han desahuciado las elecciones judiciales para diciembre de este año. El presidente del Tribunal Supremo Electoral manifestó que el plazo máximo para la entrega de las listas de los candidatos se cumplió el 4 de septiembre. Sin embargo, a la fecha no hay ninguna nómina. Por lo que ve imposible que se realicen las judiciales a fin de año. Como eso no ha podido avanzar en la manera pensada y esperada, creemos que a esta altura ya no se puede pensar en hacer la elección en el mes de diciembre de este año. El presidente del Tribunal Supremo Electoral desahució este viernes la posibilidad de que se realicen las elecciones judiciales este 2023, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa no pudo llevar adelante la preselección de candidatos. Se estableció que la fecha tope para que podamos como órgano electoral recibir las listas de postulantes y o candidatos era el 4 de septiembre. Recibiendo las listas en esa fecha podíamos realizar la elección el día 3 de diciembre. El Tribunal Supremo Electoral y el órgano electoral en su conjunto han establecido que no se puede hacer una elección de manera adecuada, seria, si no tenemos un plazo mínimo de 90 días para organizar y llevar adelante el proceso. En consecuencia, hoy estamos a 8 de septiembre, ya no hay posibilidades de hacer una elección en el curso de este año. Creo que podemos hacerlo en la primera, segunda o tercera semana del mes de enero, si acaso en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la ley que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores. Asimismo, no descartó que las elecciones se realicen en la segunda o tercera semana de enero de 2024, pero eso dependerá de que la Cámara de Diputados sancione el proyecto de ley de preselección que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores. El senador Félix Api lamenta que una actitud de politiqueros impida la aprobación de la ley de preselección judicial y lamenta también el accionar del diputado Juan José Jauregui al imposibilitar o obstaculizar también esta norma. Lamento mucho el trabajo estrictamente de politiqueros. Nosotros, las tres fuerzas políticas, habíamos pensado primero no atentar al funcionamiento del Estado. Que nosotros aprobamos este PL, que mandamos en revisión ya son más de una semana. Entonces, eso es muy preocupante y el Estado boliviano sabrá cómo juzgar también a estos diputados que están ahí actuando de mala manera, ¿no? Tengo que decir así. Responder a un sector o a otro sector no es bueno. Cálculos políticos aquí no podemos manejar porque nosotros estamos yendo con esta aprobación del PL, hemos dicho nosotros, necesitamos un árbitro pero imparcial. Yo nunca me he gustado trabajar siempre con árbitros a mi favor y siempre los he hecho muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que esa racionalidad se han puesto en diputados pero no están entendiendo en diputados de esa manera. Por eso asegura que quienes han asumido la huelga de hambre están haciendo un show porque salen a sesiones de comité, entregas de reconocimientos y otros, lo que significa que su medida no es creíble. Es el presidente más nefasto de la historia de la Cámara de Diputados. Es el presidente más vago de la historia de la Cámara de Diputados. No convoca a sesión dos semanas y esto lo hace cada vez. Al fin y al cabo, al mes, simplemente sesionamos una, dos, tres veces. Es realmente indignante y nos está haciendo quedar mal ante la ciudadanía, ante la población, porque nosotros ganamos un sueldo por sesionar. Es realmente preocupante y en ese sentido nosotros, en la próxima gestión, esperamos que Jerjes Mercado no vuelva a ser reelegido porque es realmente una persona que no le gusta trabajar. Dos semanas sin sesiones. A nosotros nos pagan por sesionar. Es claramente inaudito lo que está ocurriendo. Es lamentable el proceder del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. No nos convoca a sesiones plenarias. Y claramente, pues, acá demuestra que a Jerjes Mercado no le interesa trabajar, no le interesa, en este caso, propiciar y tratar leyes en beneficio de la ciudadanía. Parece que Jerjes Mercado viene a La Paz media hora y se vuelve a ir a Santa Cruz a comer su churrasco. O sea, no está presente acá en la Asamblea Legislativa. La senadora Virginia Velasco manifiesta que la ley de preselección judicial aprobada en el Senado fue un acuerdo entre senadores del Chaparra y la bancada de Comunidad Ciudadana y ve vacíos jurídicos en esta norma. Yo creo que ahí es claro, hubo pacto entre Carlos Mesa y los de Chaparra. Es clarito, porque yo no estaba en esa sesión y lamentablemente han aprobado entre gallos medianoche. No todo aprobado, nadie se ha observado y es más, incluso han dicho que ha sido muy buena ley. ¿Cuál muy buena ley? Porque hay muchas observaciones de esta ley que yo estaba revisando. Muchas irregularidades, hay muchos vacíos jurídicos, no han visto, por ejemplo, la reunión con el ministro de Economía, con el Tribunal Supremo Electoral, para ver el recurso y ajustar esa norma. Es una vergüenza que realmente han dejado ese vacío jurídico, ahora están en huelga de hambre, que quieran aprobar una ley que realmente tiene esos vacíos jurídicos. No puede ser que no demos esa certeza al pueblo oliviano. Si hay vacíos jurídicos, tenemos que ajustar, modificar, consensuar, para que realmente esa ley sea para todos los bolivianos en elección de magistrados a los altos autoridades. El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, también se pronunció, señalando que se debe respetar la constitución política del Estado sobre las elecciones judiciales para que no existan designaciones por decretazos. También ve irreconciliable el tema de los dos bandos, entre evistas y arcistas. Con relación a las elecciones judiciales, nosotros nos mantenemos firmes en que se debe respetar la constitución política del Estado para que no hayan designaciones por decretazo que obedezcan a cálculos políticos y que pretendan manipular el sistema jurisdiccional con fines políticos. Eso no nos preocupa porque no hay motivo alguno para que eso pueda suceder, pero evidentemente la persecución judicial, la manipulación, es un tema que percude la actividad política. Pienso que las contradicciones son irreconciliables, porque fundamentalmente el punto de partida son las contradicciones éticas y morales. Y los principios no se negocian. ¿No es posible entonces? Desde mi punto de vista, no. El conflicto en el proyecto carretero Las Cruces-Buenavista y la gobernación cruceña envió una carta para que se puedan reunir con autoridades de gobierno. La carta fue dirigida directamente al ministro de Planificación para reprogramar la reunión prevista para este viernes y que el encuentro sea lunes. La gobernación está enviando en este momento una carta solicitando la reprogramación de la misma para el día lunes a las 3 de la tarde. Ya asistiremos como gobernación con el equipo técnico de Medio Ambiente y con el equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico. Mediante un video, el secretario de Desarrollo Económico de la gobernación de Santa Cruz, Edgar Landívar, manifestó que enviaron una carta al Ministerio de Planificación solicitándose reprogramar la reunión convocada para este viernes para el día lunes a horas 15.00 por el tema de la carretera Buenavista-Las Cruces. Ya pedido de la gobernación cruceña, el ministro de Planificación, Sergio Cusikanki, confirmó que la reunión técnica se va a realizar en La Paz el lunes a las 3 de la tarde para tratar este conflicto del proyecto carretero Las Cruces-Buenavista. Habíamos convocado a la reunión para realizarse el día de hoy a las 11 de la mañana aquí en la instalación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y pasadas las 11 de la mañana hemos recibido oficialmente la carta de la gobernación de Santa Cruz firmada por Edgar Landívar, secretario departamental de Desarrollo Económico del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz y en la cual solicita que esta reunión pueda ser reprogramada para el día lunes 11 de septiembre. Nosotros como gobierno nacional tenemos la firme intención de iniciar inmediatamente el trabajo técnico de evaluación de la viabilidad técnica de este proyecto por eso habíamos convocado para iniciar inmediatamente el día de hoy esta mesa de diálogo lamentablemente hemos recibido la reprogramación de esta reunión pero entendemos y la reunión que estaba programada para el día de hoy la reprogramaríamos para el día lunes en horas de la tarde y de esa manera instalaríamos la mesa de diálogo ratificando una vez más la vocación de diálogo la apertura para encontrar una solución técnica a través de esta evaluación en esta mesa de diálogo técnico y de esa manera poder de una vez por todas viabilizar la ejecución de este proyecto de inversión pública que es de importancia para la región y para el país en su conjunto lo que queremos Y ante la falta de consensos para llevar adelante la construcción del proyecto carretero Las Cruces Buenavista el comité impulsor de este proyecto han anunciado que van a reiniciar van a retomar los bloqueos en dos puntos en Buenavista y la doble vía La Guardia a partir del próximo martes El reinicio del bloqueo está definido para las 00 horas del día 12 de septiembre Si hasta ese momento no recibimos ninguna comunicación oficial sea de la gobernación, del gobierno central o de ambas entidades de gobierno nosotros nos estamos ratificando para reiniciar el bloqueo no nos queda de otra Son dos, justamente esa es la decisión que los compañeros de Buenavista tomaron cuando dispusieron el cuarto intermedio esperar dándole un plazo hasta el día 11 y el segundo punto de bloqueo va a ser acá en la doble vía La Guardia y también no descartamos, y esto ya es porque así lo hemos conversado el sector del transporte también se va a sumar a estas medidas de presión porque la gobernación parece que solamente escucha la fuerza, no la razón Inicialmente esa invitación era para hoy día pero la gobernación ha pedido que posponerla hasta el día lunes me parece que a la gobernación le gusta jugar al filo del cuchillo ¿no es cierto? y creo que no es positiva esa situación ellos deberían de apresurarse en discutir, en encontrar, en consensuar una salida el paro sabemos que es malo, va a afectar intereses pero no nos queda otra la gobernación nos está obligando, nos está empujando a tomar esta extrema medida de continuar con el bloqueo de carretera ahora están diciendo que el tramo 3 tampoco sería ratificado o aprobado por ellos, o sea, eso en otras palabras significa estar nomás en contra del proyecto carretero ponerle cortapisas, ¿no es cierto? argumentos que no tienen sustento y obviamente estar en contra del desarrollo de Santa Cruz y de las comunidades Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia esperan que con el cambio de interlocutor del gobierno antes recordemos que fue Edgar Montaño, el ministro de Obras Públicas y ahora quien está encarando el diálogo con la gobernación es el ministro Sergio Cucicán, que es el ministro de Planificación y con esto se puede llegar a un diálogo más técnico que político y así evitar bloqueos de carreteras y sobre esa base técnicamente sustentada tomar las mejores decisiones evidentemente cualquier medida de presión afecta a las exportaciones Ante la falta de ejecución de la carretera Buena Vista a las Cruces en Santa Cruz desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia esperan que con el cambio de interlocutor del gobierno del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño al ministro de Planificación Sergio Cucicán, ahora el diálogo pueda ser más técnico y no político Refuerce la comunicación con los actores sociales y políticos que están en medio y que todos esos puntos de vista técnicos se pongan sobre la mesa sea la variable fundamental sobre la cual se tomen las decisiones y si hay que modificar el trazado de estas obras y retomar otro tipo de inversiones adicionales bueno, hay que hacerlo como país pero hay que ser responsables con las necesidades de la población en el mediano y largo plazo Esperan que a partir de este lunes 11 del presente mes los comunarios del sector no retomen los bloqueos porque lo único que causarán es afectación económica La afectación está superando los 9 millones de dólares es el monto que se genera en exportaciones desde el departamento de Santa Cruz por día es el monto afectado en exportaciones esperemos que no sea el caso que se reactive este conflicto que puedan encontrar puntos de acercamiento y de solución y... y...